Arrodillado aquí Vengo a adorar a aquel Que por salvarnos dio Su sangre en la cruz Soy pecador y sé Que al humillarme a él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Oh buen Señor Cristo Jesús Vengo confiado ¿Por qué has quitado de mi alma el dolor? Oh buen Señor Cristo Jesús Vengo confiado ¿Por qué has quitado de mi alma el dolor? Arrodillado aquí Vengo a adorar a aquel Que por salvarnos dio Su sangre en la cruz Soy pecador y sé Que al humillarme a él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Oh buen Señor Cristo Jesús Vengo confiado Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor Oh buen Señor Cristo Jesús Vengo confiado En el dolor Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor Oh buen Señor Vengo confiado Busca primero del rey El reino de Dios Y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya No solo de mal el hombre vivirá No solo de mal el hombre vivirá Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya 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 Busca primero del reino de Dios Y su perfecta justicia Y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Canta, canta, canta hermano Jesús está con nosotros Aleluya Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Canta, canta hermano, canta y alaba al Señor Porque Jesucristo en espíritu está hoy Pide por tu vida y por tu necesidad Que Jesús te ama y ahora te bendecirá Es más que un profeta Emanuel, Dios con nosotros Es el alfa y es la omega Es el principio y el fin Está con nosotros Esperanza y en el mundo Porque Cristo no ha cambiado Él tiene el mismo poder Él es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Él es el rey Él es el rey Él es el rey Para una gran ciudad Es la amada ciudad santa La Jerusalén del cielo Hay un río que descenderá sin tardar Hay un río que cruza la ciudad con brillo de cristal Y sus calles son de oro Y sus puertas doce perlas Que abiertas están hoy por ti Y ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de la fe Y ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de la fe Los cobardes e inquéredulos no irán A aquella gran ciudad Solo aquel que esté inscrito en el libro de la vida Allí podrá reinar Con Jesús No preguntes Por templo, luna y sol ¿Por qué no lo hallarás? Pues Dios mismo y el Cordero Cual lumbrera para siempre Allí alumbrarán Más que el sol Ya muy pronto Habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de Abraham El padre de la fe El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar Por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abraham El padre de la fe El padre de la fe El padre de la fe Por las cosas Por las cosas Que has hecho por mí Y yo Nada merecí Mas mostraste Tu amor por mí Y en mí las voces de un millón de ángeles podrán cantar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que pudieras ser, todo lo tengo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Por lo que hizo por mí, su sangre me ha aliviado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria, por su gran salvación. Dios, quiero vivir, este es mi anhelo, con mi vida poderte agradar. Y si alcanzará triunfo alguno, la gloria plena es para ti. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria, por su gran salvación. A Dios sea la gloria, por su gran salvación. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria, por su gran salvación. A ti, alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Que aquí, como los ojos de los cielos miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señoras. Así nuestros ojos miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de los cielos miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señoras. Así nuestros ojos miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señores. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señores. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy el que un día lo sé de juzgar. Si pides clemencia, si pides amor. No busques en otro, estás solo en Dios. Y como los ojos de las siervas miran, a la mano de sus señores. Si señor, Cristo lo dijo, Aleluya, yo vendré otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez Venía otra vez, que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábarle, alábarle, alábarle de corazón 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 Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Desde que oí el Evangelio Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna y el otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican solo a hablar del Evangelio Le platico el cantinero Yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio De allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna y el otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican solo a hablar del Evangelio Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron Y borracho y cantinero Uno cerró la taberna y el otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican solo a hablar del Evangelio Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jerico Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jerico Toda la gente jubilosa le seguía Agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos habían sido sanados Y ya no había tristeza que embargara el corazón Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Alguien estaba a la orilla del camino Por esas voces Por esas voces que se oían rubilosa Si este era un pueblo sumergido en el dolor Y le dijeron que era Jesús Nazareno El que estaba allí pasando Y este ciego así esclavo De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Aunque no te veo Creo en ti Señor Y deteniéndose El que Jesús mandó a llamar Le trajeron a aquel ciego Que confiado le pidió Maestro quiero recobrar aquí la vista Y Jesucristo concedió la petición Y ya no era más el mismo bandimeo Pues salió de allí saltando Y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó ¡Como mi por favor! ¡Como mi por favor! ージón Deよね god ¡Gracias por ver el video! 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 El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Dios es amor Voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor Voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy Ay, todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción Dios es amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Como en la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano canta y alaba al Señor Cantando, bájose con su acordeón Gozando porque Cristo lo salvó Cantando, le da gracias al Señor Gozando porque tiene su perdón Cantando, bájose con su acordeón Gozando porque Cristo lo salvó Cantando, bájose con su acordeón Gozando porque Cristo lo salvó Gozando porque Cristo lo salvó Juvilosos cantemos gloria Alabanzas al Salvador Recordando la bella historia Que el Evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos Esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos En los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea Esta escena triste ocurrió En Samaria y en Galilea Todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que la cruz alzaba No era digno de muerte a todos Mas su sangre fue derramada Para darnos la salvación Seguiremos en las cueñas del Maestro Revelándole la historia al pecador Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar, hermano, la historia de amor Con un beso Judas le entrega Y le azotan Sin compasión Mas su boca Quedó cerrada No hizo juicio No hizo juicio No hizo juicio de maldición Cuando lo llevaba El pueblo Todos gritaban en alta voz Y matarle Crucificarle Que se hizo Hijo de Dios Esforzamos Seguid valientes No teman El Señor No teman El Señor vendrá No teman Con sus ángeles Para siempre Y a su trono Nos llevará Reinaremos Con el En gloria Libre estaremos De maldición Proclamemos Su bella historia Y obtendremos Su galardón Seguiremos en la huella del maestro Revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor No, 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 no Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Vestir la armadura de Dios Porque el enemigo atacará No es contra carne y sangre Que te defenderá Siendo contra huestes de maldad Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Vencerá si vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz Valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Por tanto Dios da su armadura Siñe vuestros lomos con verdad Vestidos con coraza de justicia Calzando vuestros pies Con evangelio de la paz Sobre todo tomate el escudo El Todopoderoso escudo de la fe Y lucha sin temor ni desmayo Que Dios te dice No te dejaré Y toma el yermo de la salvación La espada del Espíritu Es la palabra de Dios Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz Valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Esfuerzate y sé muy valiente 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 Mira a Cristo como es llevado Mira a Cristo como es golpeado Sangre y espinas, burlas y clavos Y en un madero crucificado Padece mucho Porque el pecado De todo el mundo Solo ha cargado Ya el sacrificio Fue consumado Y de la tumba Se ha levantado Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas El pagó en la cruz por amor Hoy vive Cristo resucitado Para entregarnos El perdón Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas El pagó en la cruz por amor Hoy vive Cristo resucitado Para entregarnos Para entregarnos El perdón De todo el mundo ¿Para qué sigues sufriendo, si así no puedes resolver las cosas? Echa un vistazo a la historia y entenderás que el hombre ha sido siempre igual. Siempre hubo quien vio solución, un poquitito de pasión, por un periodo que luego terminó. Siempre hubo hombres de virtud y también otros de valor, y estuvo aquel que se ocupó de hacer el mal. ¿Por qué no volvernos a Dios? ¿Por qué no olvidar a Jesús? ¿Por qué no confiar en su gran poder? ¿Por qué vivir de espalda a Dios? Si allí está nuestra solución, venid, tomémonos con fe. ¿Por qué seguir? ¿Por qué insistiendo en resolver las cosas por tu cuenta? No ves que luchas en vano y el sacrificio de Jesús no cuentas. ¿Por qué no volvernos a Dios? ¿Por qué no olvidar a Jesús? ¿Por qué no confiar en su gran poder? ¿Por qué vivir de espalda a Dios? Si allí está nuestra solución, venid, tomémonos con fe. Venid, tomémonos con fe. Que no caiga la fe. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar. No te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente es muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción. Que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza, hermano mío. Ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza, si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar. No te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la esperanza. Solo Cristo salva y a su nombre gloria. Solo Cristo salva y a su nombre gloria. Si quieres llegar al cielo, pon atención. Si quieres llegar al cielo, pon atención. No llegarás por tus obras ni por lo bueno que seas. Jesucristo es el camino que te lleva a Dios. Hay una sola esperanza de salvación. Hay una sola esperanza de salvación. Y si quieres llegar al cielo, si quieres llegar al cielo, si quieres llegar al cielo, es Cristo el Señor. Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el camino, que te lleva a Dios. Solo Cristo salva y a su nombre gloria. Solo Cristo salva y a su nombre gloria. Son muchas las religiones que existen hoy. Son muchas las religiones que existen hoy. Pero ninguna de ellas murió por nuestros pecados. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay una sola esperanza de salvación. Hay una sola esperanza de salvación. Si quieres llegar al cielo, si quieres llegar al cielo, si quieres llegar al cielo, es Cristo el Señor. Jesús. 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 ¡Gracias por ver el video! Sin saber el motivo yo me estaba matando Y pasaban los días sin tener un descanso Y mi alma abatida se extinguía en un llanto Fabricando una risa sin sentido y sin fe Pero una tarde apareció ante mis ojos La gran respuesta que ha cambiado mi destino Desde su libro Jesucristo me decía Soy el camino, soy la vida y la verdad Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Hoy conozco el motivo Que me estaba matando En mi vida faltaba La presencia de Dios Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Gracias, gracias Jesús Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor con el corazón Te quiero Señor, te amo Señor con el corazón Corazón Quiero darte muchas gracias Padre Santo Por las cosas que me has dado en esta vida Quiero darte muchas gracias Padre Eterno Por las cosas que aún me tienes prometidas Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Y me voy a darme junto a ti Y me voy a darme junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Quiero darte muchas gracias Padre Santo Por las cosas que me has dado en esta vida Quiero darte muchas gracias Padre Eterno Por las cosas que aún me tienes prometidas Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria Yo quiero darte y ser tu siervo aquí constante Yo quiero darte y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Y siervo aquí constante ¡Y siervo aquí constante! ¡Gracias! 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 Arrodillado aquí vengo a adorar a aquel que por salvarnos dio su sangre en la cruz. Soy pecador y sé que al humillarme a Él seré salvado y perdonado por Jesús. Seré salvado y perdonado por Jesús. Oh buen Señor, vengo confiado porque has quitado de mi alma el dolor. Oh buen Señor, vengo confiado. ¿Por qué has quitado de mi alma el dolor? ¡Gracias! 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 Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!